Bienvenido Libra, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido a tu tirada de tu próximo amor Yo soy Yadara, para aquellos que no me conocen Estamos realizando la tirada de tu próximo amor para saber como va a ser la persona que viene marcada para ti en este año 2018 O las personas que vienen marcadas para ti en este año 2018 Puede ser que no conecte contigo, esta tirada es para solteros y solteras del signo de Libra o ascendente en Libra Puede que no conecte contigo, como te decía, debido a tu situación actual o a tu edad Pero aún así vamos a hacer tu tirada para ver que nos revela Y también tienes las tiradas mensuales donde puedes encontrar a lo mejor más afinidad Vamos a barajar y vamos a preguntar por ti Libra para conectar contigo ¿Cómo será el próximo amor del signo de Libra? ¿Cómo será el próximo amor del signo de Libra? ¿Cómo será el próximo amor del signo de Libra? Vamos a abrir tu parte pasada Donde nos indican que hubo una ruptura sentimental Algunas de ellas fueron un poco fuertes o te dejaron muy marcados O la relación quedó muy marcada Con cambios bruscos, situaciones bruscas Para otros fueron Para otros posiblemente no fue una relación estable Sino que fue alguien que te gustó mucho pero que se quedó en una aventura Vamos a ver tu parte presente para ver que nos revela En tu parte presente lo primero que quiero que sepas es que aparece la carta del pasado Hay personas de tu pasado que quizás todavía tienen que volver a tu vida De momento no sabemos bien para qué Algunas pueden ser para terminar un ciclo Otras pueden ser porque se quedó algo pendiente de resolver Otras pueden ser porque te extrañen o porque quieran saber sobre ti Pero quiero que tengas presente que tu pasado aún no se ha cerrado Que puede volver a tocar tu puerta En esta parte nos ha salido más bien para los chicos o hombres Perdón, para las mujeres o chicas del signo de Libra Porque aparecen cartas de hombres, cartas masculinas Tenemos el príncipe de espadas Tenemos el rey de oros Y tenemos el príncipe de oros Esas tres figuras que aparecen Si empezamos por el príncipe de espadas Nos aparece un hombre entre los 30 y los 45 años El rey de oros está entre los 40 y los 50 años Y el príncipe de oros está también entre los 30 y los 40 años El príncipe de espadas es del signo de aire Y el rey de oros y el príncipe de oros es del signo de tierra Son personas con diferente carácter El príncipe de espadas tiene un carácter Luchador y defensor Así que te vas a encontrar con una persona luchadora y defensora en la vida El rey de oros y el príncipe de oros Están más bien centrados en la economía En lo laboral De una buena posición económica o laboral Son muy inteligentes y se les da muy bien las finanzas Son un poco más estáticos Y más tranquilos los de los signos de tierra Eso es para vosotras lo que os va a venir ahora Aparte de marcado el pasado Tanto para hombres Libra como para mujeres Libra Vamos a ver qué marca en vuestro futuro Para vuestro futuro ya sí que me aparece Para los hombres Libra, los chicos Libra La reina de Bastos Es la única mujer que se me ha representado Es una mujer muy intensa, muy fuerte, muy fogosa Muy atractiva Con la que vais a tener una relación bastante intensa Y bastante positiva Si lo que estás buscando es La actividad Y la sensualidad en una relación Para las mujeres Solo les aparecen esos tres hombres Con los que van a tener que lidiar Durante este año 2018 Son personas que van a aparecer en vuestra vida Y que vosotros tendréis que determinar Con cuál os vais a quedar realmente Esto es como una escalera Tienen que ir apareciendo personas Para que luego pueda aparecer la más correcta Para los hombres Os aparece la reina de Bastos Aparte de vuestro pasado Que también puede volver a tocar vuestra puerta Esta es la tirada que tenemos Para vuestro próximo amor Libra Espero que te guste Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!